El recuerdo fotográfico Ahí está el presente que entrega la Municipalidad Distrital de Vilque en esta oportunidad. Muchísimas gracias hermanos y hermanas del conjunto Hualaito de Pocahufa. Y ahora sigue en el escenario el conjunto Agrupación Cultural de Sicuris, Apu Guaira de Cabana. Y ahora sigue en el escenario el conjunto Hualaito de Pocahufa. De esta forma, así es la alegría, el entusiasmo. Estos son nuestros carnavales vilqueños 2019. Conjunta Agrupación Cultural Securis, Apu Guaira Cabana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!